Hola que tal a todos y bienvenidos mi nombre es Álvaro y estamos aquí en la hora del Día de hoy como pueden ver aquí atrás estamos con Día de Chamos y bueno con motivo de la película de Tesco que se acaba de venir de estrenar hace unos dos días que nos van a llevar en las 100 millones de millones de dólares de la vida, vamos a ver los easter eggs que hay y sobre las escenas bosqueístas que hay en este momento no fue que hicimos, vamos a hacer un tramo, vamos a hacer el shock de Deadpool, así que nada, vamos a empezar de una vez a probarlo, estoy con Shams. Bien, aquí tenemos ya nuestra coctelera con hielito, entonces lo que vamos a echar es primero nuestra tequila Listo, ahora el cranberry Ahora se tiene el cubo de tres timones, por cierto, esta receta me la ha pasado una amiga mía, una muy buena amiga mía a la que quiero muchísimo y a la que yo le pago Sparkles, así que Sparkles, muchas gracias por esta receta. Esto es todo para ti, mucho marido, dedicado a ti este video Yo no fui con ella a ver este video, que ya la había visto, y ella la vio antes de estrenado, antes de que todos los demás, yo quería, pero no fui. Y por último echamos el curry Las medidas en onzas se las voy a dejar después, o bueno no después, sino en la descripción del video No tenía el medidor este para ver las onzas, voy a tratar de conseguirlo para futuros niveles Y listo Y listo Bien, ahora ya lo tenemos, y vamos a servirlo Y en estos dos Un short de detrás Un short de detrás Un short de detrás Y aquí también nos queda bastante Un short de detrás Y aquí hay que dejar un short de detrás A ver, vamos a probarlo Sin Esta va por diez macro la verdad no está tan rico, no está tampoco, así que como dicen por acá, no hay primera cinta por acá, así que nada, les voy a hacer un video super rápido, le damos un corte bastante rico y refrescante, así que nada, espero que les haya gustado este video y ya saben como es, EXPORT, si no se han suscrito al canal, suscribanse, denle click a la campanita para que no se pierdan las frecualizaciones de los nuevos videos que estoy subiendo, por siempre vengan, 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 vengan y compártanlo en sus redes sociales que son videos un montón, así que nada, nos estamos viendo pronto, chau chau.